Son las seis de la mañana Y mi cuerpo solo quiere seguir Tómate el control de mí Hoy no voy a dormir Ya te veo en la cara Que tú quieres mucho más de mí Me lo puedes pedir Venga, te aguanto aquí Tu cuerpo me tiene bien, bro Ninguna consuelo como tú Pa' arriba, pa' abajo, maquina, girl Suelta los problemas, ahoguemos la pena Que esta noche nos lleve Que tus labios al gol yo pruebe Muébete, mami, dale más, baby Háblame, explícame Enséñame donde te gusta que yo te toqué Con mis labios yo te besaré, mi baby No es pecado si los dos estamos crazy Háblame, explícame Enséñame donde te gusta que yo te toqué Con mis labios yo te besaré, mi baby No es pecado si los dos estamos crazy No, 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 nada Siempre voy a abrirírmin of all pulso Háblame, explícame, enséñame donde te gusta que yo te toqué Con mis labios no te besan en mí, baby No pica dos y los dos estamos crazy Háblame, explícame, enséñame donde te gusta que yo te toqué Con mis labios no te besan en mí, baby No pica dos y los dos estamos crazy Shadow Towers No pica dos y los dos estamos crazy 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 Gracias.